El mes de noviembre iniciaba desde el primer día con un reporte en la Ciudad de México de la presencia de las misteriosas señales de luz en el cielo. Hacia el sur de la ciudad, alrededor de las 9.30, diversas personas durante la celebración en la que se conmemora a todos los santos difuntos, se convirtieron en testigos de los movimientos y evoluciones de estas señales, por lo que a través de sus teléfonos móviles lo registraron desde diversos puntos. Ese mismo día, primero de noviembre, un grupo de excursionistas que se aproximaron al Área 51 tuvieron la oportunidad de registrar desde una zona alta la extraña presencia de un objeto que emitía una serie de misteriosos rayos hacia la superficie. El 8 de noviembre del 2022, el satélite WES-16 registró la presencia de una enorme estructura en forma de disco que se posicionó frente a las costas de Chile, Perú, a las 9.30 de la mañana. De acuerdo a los registros, la anomalía permaneció en esta zona desplazándose lentamente hasta las 19.30 horas, es decir, que estuvo presente en un tiempo comprendido de 10 horas. Su presencia fue detectada gracias a que esta estructura de varios kilómetros de diámetro se abrió paso entre las nubes. La noche del 9 de noviembre del 2022, Juanito Juan, una vez más, sorprendía al compartir una imagen extraordinaria de un ovni a muy corta distancia, el cual pudo registrar en la localidad de Vallehermoso, en Tamaulipas, México, el punto desde donde ha podido documentar sorprendentes avistamientos. El objeto se trata de un gran disco con luces en la zona inferior. La noche del 12 de noviembre del 2022, desde la zona rural de la localidad de Sapezal, en el estado de Mato Grosso, en Brasil, un campesino logró en una toma muy breve uno de los mejores registros del misterioso cilindro, el cual se encontraba suspendido en el aire a muy corta distancia. Al realizar un acercamiento, se logró observar que la estructura del visitante es completamente oscura y parece estar rodeado de una tenue energía. En el jeep estaba escuchando música y estaba mirando al cielo, de repente empieza como a formarse la imagen y se quedó ahí. Agarro el teléfono, lo empiezo a grabar y justo cuando dejé grabar, desapareció. El 26 de noviembre del 2022, desde la zona del volcán Villarrica, en la Nación Sudamericana de Chile, Víctor Garcés reportó una imagen muy clara y nítida de un objeto en forma de anillo que se posicionó muy cerca del cráter. Como si estaba mirando al cielo, de repente… A través de inteligencia artificial, se logró definir en un cuadro de video la extraña forma del visitante, el cual no corresponde a ningún tipo de dispositivo volador conocido. En la recta final del año, el mes de noviembre, también se caracterizó por la intensa oleada OVNI que se ha venido registrando desde el inicio de este 2022, y en donde, como hemos visto, la variedad y cantidad de objetos reportados no dejan la menor duda de la visita extraterrestre a nuestro planeta.